Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer alito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía A donde vayas tú siempre seré tu luz, chiquita mía Y lloraré de tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía No cambiaré este mundo pero intentaré Que al menos no te falte amor ni abrigo Y contra todo y todos te defenderé Porque eres mi más bello compromiso Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía A donde vayas tú siempre seré tu luz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y la sumerjo en una y la otra Haciéndola salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se pasarán Entre nosotros dos Y si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte ahora Ahora En cambio no Hoy no No hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Qué más bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No